Parece ser que el proyecto de solución al borde costero en las playas de Trujillo finalmente será una realidad. En el portal del Sistema de Contrataciones del Estado y el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó la convocatoria a licitación. Recibimos con mucha alegría esta convocatoria, esta nueva convocatoria, dado que hay una necesidad de la gente que vive en las playas para que se recupere la arena que se necesita, tanto como para que los oleajes anómalos no lleguen hacia las viviendas, a destruir viviendas, pero también para poder recuperar las playas y mirar cómo fue antaño las playas de Buenos Aires, las playas de Las Delicias y las playas de Huanchaco, que atraían miles de turistas, y por ende también toda esta gente vivía, todas estas poblaciones vivían de ese recurso tan importante como es el turismo atraído por unas playas que estaban consideradas entre las mejores de Sudamérica. Según el cronograma establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 9 de enero será el otorgamiento de la buena pro del mejoramiento del borde costero de los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, con una inversión total que supera los 500 millones de soles. Los tiempos se han acortado y lo vemos de manera positiva, porque mientras antes, por ejemplo, los postores tenían que inscribirse en el lapso de dos meses, hoy lo harán en el lapso de tres semanas. Llámese que empezó hoy día. Hoy día, martes 19, ya empezó el tema de la inscripción de los postores y esto va hasta el día 3 de enero. Hoy también empieza el tema de la presentación de consultas y observaciones y las mismas van hasta este jueves, o sea, el tiempo también se acortó. Ahora son solamente tres días, o sea, los postores ya pueden ir presentando sus observaciones y consultas para averiguar plazos. Esperamos de que como es segundo proceso, ya es conocido el proyecto y por lo tanto no hay, digamos, que vamos a ver en qué consiste el proyecto. El proyecto ya es conocido, en qué consiste la etapa de ingeniería. Este proyecto en su actualización, ahora los postores saben que van por 456 millones de soles, que es el precio actualizado del proyecto. 456 millones para la ejecución, porque la totalidad del proyecto es 503 millones de soles, que consiste también en la supervisión. Cabe recordar que este proyecto se gestiona desde el 2017 y el expediente prevé el trasvase para la recuperación del borde costero utilizando la arena retenida al sur de Salaberry. La primera etapa comprenderá la recuperación de la playa en Las Delicias.